Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, les platicaremos la historia de Gertrude Ederly, la primera mujer en cruzar a nado el canal de La Mancha hace casi 100 años. Entrevistaremos a Adela Pinqueti, ella es corredora de 66 años, quien empezó a correr a los 50 y nos comparte su experiencia de vida en este deporte. Les contaremos del campamento de natación en aguas abiertas en Las Estacas, Morelos, este fin de semana. Podrán nadar 1, 3 o 5 kilómetros, además de hacer un nado nocturno. Veremos cuáles son los ejercicios de fuerza que mejor pueden ayudar a los adultos mayores. Hablaremos con Mauricio Díaz Arellano, quien corrió en solitario y sin asistencia 127 kilómetros por la Sierra Sur de Oaxaca. Daremos recomendaciones de cómo elegir su vicio urbana y platicaremos de la campaña Una Ola Más, para ayudar a surfear a gente con discapacidad. Quédense en Vivo Deporte, que está muy bueno el programa. Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda como siempre, bien y de buenas, Sol Sigal. ¿Cómo estás, Rodrigo Latorre? Muy bien, Sol, aquí empezando Vivo Deporte. Triste porque esta semana falleció Don Lorenzo Rafael Gómez, escultor, y fue el encargado de producir las medallas olímpicas de México 68. Una gran persona, un gran amigo, y además invitado a Vivo Deporte a platicarnos de la historia de cuando hizo estas emblemáticas medallas de estos Juegos Olímpicos. Sí, amigo de Vivo Deporte, lamentamos mucho su muerte. Saludos a Estef, a Maya, a Maika, a toda su familia, que han estado con nosotros en Vivo Deporte también, porque son grandes atletas, ¿eh? Sí, una familia de artistas, y además de deportistas, y grandes personas, por lo cual les mandamos un abrazo, y también un abrazo a Don Lorenzo Rafael hasta el cielo, y nos acordaremos siempre de él. Sin duda. Amigos, si tienen comentarios, sugerencias, o dudas durante el programa, escríbanos en redes sociales, ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, y en Twitter, como Vivo Deporte 730, porque al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana, y también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes, también en su celular bajando la app móvil W Deportes. En radio tradicional estamos por el 730 de AM en la Ciudad de México, y el 1010 AM en Guadalajara. Visiten nuestra página web vivodeporte.com.mx, ahí van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas, y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Goggles, trajes de baño y accesorios espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. Te interesa. Les hemos compartido varias historias de vida ejemplares en el deporte, y hoy vamos a platicar de una figura de la natación, Gertrude Ederly. Así es. La estadounidense Gertrude Ederly fue la primer mujer en cruzar a nado el canal de la mancha entre Francia e Inglaterra. Lo hizo el 6 de agosto de 1926 a los 20 años de edad. Hace 94 años, Gertrude Ederly salió a las 7 de la mañana de la costa francesa en las playas Cap Grisnes, y llegó a la playa de Kingdom en el sur de Inglaterra, después de nadar 14 horas y 31 minutos. Fue considerada una heroína por esta hazaña en Estados Unidos, y este récord de nado tardó 35 años en ser superado por otra mujer. Durante el recorrido, que en línea recta debería ser de 32 kilómetros, Gertrude se enfrentó a fuertes corrientes marinas y a la lluvia, lo que provocó que se desviara, forzándolo a nadar 56 kilómetros. Tradicionalmente, el cruce a nado del canal de la mancha se hace en dirección de Inglaterra a Francia, donde las condiciones son más favorables. Pero en este primer cruce, Gertrude lo hizo de Francia a Inglaterra, y necesitó de gran fuerza física y mental para superar las condiciones complicadas del mar. En 1925, Gertrude Ederly había hecho un primer intento de cruce, pero fue por decisión de su entrenador, que abandonó después de 11 horas de nado, por considerar que ya no tenía fuerza para seguir. Hoy en día, el récord femenil cruzando el canal de la mancha en el sentido de Francia e Inglaterra pertenece a la nadadora inglesa Alison Streeter, y es de 8 horas y 48 minutos que impuso en 1988. Gertrude Ederly nació en Nueva York el 23 de octubre de 1905, y su amor por la natación surgió cuando, siendo niña durante un viaje familiar a Alemania, cayó en un lago y tuvo que ser rescatada, por lo que juró que aprendería a nadar para no volver a pasar por la dura experiencia que vivió. Dedicada a la natación de tiempo completo, en la década de los años 20 rompió muchos récords en estilo libre en las pruebas de 100, 200, 400 y 800 metros. Durante 5 años, de 1921 a 1925, impuso nada más y nada menos que 29 récords nacionales en Estados Unidos y récords mundiales. ¿Era una gran figura de la natación? Gertrude Ederly participó en los Juegos Olímpicos de París en 1924, ganando un medalladero en relevos de 400 metros, además de bronce en los 100 y 400 metros estilo libre. Otro reconocimiento fue que el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, le invitó a la Casa Blanca para honrarla con el nombramiento de la mejor chica americana. En 1933, a los 28 años, Gertrude Ederly se retiró definitivamente de la natación por una lesión de espalda al resultado de una caída y además por la sordera que empezó a desarrollar. A partir de entonces, ya retirada, enseñó natación a niños en una escuela de sordos de Nueva York y así pasó el resto de su vida. Gertrude Ederly escribió su nombre en la historia de la natación y murió a los 98 años el 30 de noviembre del 2003. De verdad que una gran historia. Gracias Speedo México por la información y les recomendamos que conozcan la serie de gogles con protección antibao como los Vanquisher, los Speed Socket, los Fast Skin, los Hyper Flyer o los Covered. Speedo tiene también gorras de silicón, trajes de baño para entrenar y competir, como el Fast Skin Laser, los Pipo Jammer y Endurance, tanto de hombre como para mujer. Y muchos, muchos productos más para entrenamiento, competencia o recreación. Búsquenlos en redes sociales como Speedo México. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Entrevista Nos acompaña Adela Pinquetti, a sus 66 años es corredora y empezó apenas a los 50 a correr y nos cuenta sus experiencias corriendo y todo lo bueno que ha traído a su vida. Así es, Adela nos va a contar desde cuándo empezó a correr, qué la motivó a hacerlo, qué carreras ha hecho, logros, la forma como entrena y los beneficios que le da hacer deporte, en especial correr. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Sol, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos da muchísimo gusto. Adela, a tus 66 años sabemos que eres una apasionada del running, pero dinos desde cuándo corres y sobre todo qué hizo que empezaras. Bueno, empecé a correr aproximadamente a los 50 y realmente me motivó mucho esta posibilidad de intentarlo a través del ejemplo mucho de mi esposo que corrió maratones y lo retomó. Mi hija también nos dio esta posibilidad porque ella corrió un maratón y nos dijo, dense esa posibilidad, los veo que les entusiasma, les apasiona y realmente fue esto lo que me motivó en gran medida y lo intenté y fueron los resultados mucho mejores de los que yo esperaba. ¿Hacías antes algún deporte, antes de empezar a correr? Sí, o sea, nadaba. Muchos años estuve haciendo acuairobics. Ok. También el Jazzercise, me gusta mucho bailar. ¿Y actualmente qué distancias corres? Actualmente estoy corriendo los 21 kilómetros, que me parece que es una distancia que sí te exige, pero no te mata como un maratón, ¿no? Y me refiero a la disciplina que tiene, que te demanda mucho de todas las mañanas estar consciente que necesitas un tiempo, alimentación, mis hábitos cambiaron radicalmente, yo era una persona mucho más nocturna, entonces pues me tengo que levantar dos veces a la semana, cinco de la mañana para estar saliendo cinco y media y empezar el entrenamiento de seis a ocho, por ejemplo, dos horas, dos veces a la semana, distancia, los fines de semana, nado una vez a la semana, que eso también me da fuerza. Como descarga, está bueno. Y contraste, ¿no? De lo aeróbico, lo aeróbico, etcétera. ¿Y de todas las distancias, 21K es la que prefieres? ¿Es la que más te gusta? Sí, sí, definitivamente sí la disfruto, la voy pues resolviendo kilómetro a kilómetro, como muy consciente de lo que voy haciendo. El maratón es todo un reto. Me llevo pues a dar lo mejor. ¿Cuántos maratones llevas? Llevo dos maratones. Ok, vas por, irías por tu tercero. Iría por mi tercero. Ok. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿a qué edad hiciste tu primer maratón y cómo han sido un poco tus tiempos? Mira, el primer maratón lo hice en la ciudad de Berlín, a los 64 años. Ok. Eso es increíble. Eso es increíble, para los que dicen que no se pueden. Si no se inspira, ¿no? Primer maratón a los 64 años. 64 años y también fue muy inspirador, bueno, todo el equipo que me apoyó y el equipo técnico con Benjamín Paredes, que ha sido mi mentor, ha confiado en mí, las técnicas, ¿no? Que me ha proporcionado de cómo mejorarlo en mis tiempos, en fin, este, ha sido un apoyo fundamental. ¿En cuánto tiempo corriste Berlín? Berlín lo hice en 4 horas 50 minutos. Ok. Es un maratón en donde se rompen todos los récords, porque la altimetría realmente es plano, es un... Es un maratón muy noble. Es un maratón noble y ahí se rompen, ¿no? ¿Y cuál fue tu segundo maratón? Mi segundo maratón, la Ciudad de México. Ese no es tan noble. Ese no es tan noble, la altimetría, la altura, todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, saben, ¿no?, que sí es difícil, que es complicado, pero sin embargo, para mí también fue recorrer mi ciudad, que la sierra, ¿no?, y la ciudad se volca y todas las porras y la familia, etc. ¿Y en ese cuánto tiempo hiciste? En ese hice 4 horas 55, 56, aproximadamente, y también me motivó mucho porque era el cincuentenario de la Olimpiada, entonces hubo eventos, entrar nuevamente al Estadio Olímpico, porque aquí se cerró la carrera, este, pues ser un poquito, pues, parte de la historia después de 50 años. Claro, qué maravilla. Y sí, hubo varios eventos y... Pero no te dedicas a ser corredora, ¿a qué te dedicas? Yo soy psicoterapeuta. Ah, mira. Ajá. Qué padre. Entonces, sí, este, esto es una parte de mi vida que me ha complementado muchísimo en cuanto a calidad de vida, salud, energía. Yo lo veo, ¿no?, con relación a los jóvenes, en mi familia, que también hemos creado también un grupo de corredores que se han contagiado, ¿no? Este, y el ver los chats, ¿no?, de cómo corriste y cómo te fue, y hoy hicimos tanto, pues, si yo no lo hice hoy, digo, no, 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 mañana. Ellos ya, mañana, ¿no? Entonces, sí, es muy motivador. Claro. Esto también, ¿no? Estamos en Vivo Deporte. Entrevista. Seguimos en Vivo Deporte. Estamos platicando con Adelia Pinquetti, corredora, que a los 64 años hizo su primer maratón y nos habla de todo lo bueno que le deja correr. Oye, Adela, pues, bueno, claro, es que, qué, qué historia tan padre. Dinos, ¿cuáles han sido las carreras más emblemáticas que has hecho y tus principales logros como corredora? Primero, si quieres, dinos tus logros recientes. Sí, claro, bueno, lo más reciente es el medio maratón del rock and roll, que es una franquicia, ¿no?, y estuvo aquí en México. Entonces, sí, bueno, subí al podio, ¿no?, en primer lugar. Ah, fuiste al primer lugar, en el medio maratón. En el medio maratón, sí, en mi categoría, cosa que, pues, lo disfruté. Sí. ¿Qué categoría eres? ¿Eres 60? 65, 69. Ah, ok. En la ciudad de Nueva York, corrí los 21 kilómetros y quedé en tercer lugar. ¿En tercer lugar de tu categoría? Sí. Es increíble porque ahí compites contra gente de todo el mundo. De todo el mundo, éramos como más de 100 mujeres en mi categoría. Ajá. Entonces, pues, sí, venían de todo el mundo. ¿Y ahí qué, tercero? Tercero, primer lugar fue una colombiana, el segundo una americana y tercero una mexicana. Sí, bien, poniendo el nombre de México en alto. Poniendo el nombre. Sí, alegría, mucha satisfacción y también, bueno, hice seis medios maratones formando la palabra México. Ok, el de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México. Y por ahí nos contabas también el split de Adidas. También, Rodrigo. Que fueron 30, la de 30. La de 30 kilómetros. El primero que hice quedé en segundo lugar y en el segundo año, el 30 de mi Adidas, fui en tercer lugar. Ok. Entonces, pues, sí, ya tenía yo un lugar especial. Cuando salí en el maratón de la Ciudad de México, ya me llevaron a los primeros lugares, ¿no? De LIT, cosa que, pues, nunca había vivido esta experiencia. En los corrales de hasta adelante. En los corrales de hasta adelante. Padrísimo. Entonces, se te da la distancia larga. Sí. Y en los 10 kilómetros, 5 kilómetros, ¿también corres? No, o sea, generalmente empecé con 10, ¿no? 10 kilómetros fue mi primera carrera. Que llegaba exactamente al Estadio Olímpico. También. También. Que eso fue interesante. Y eso me motivó también mucho. ¿Qué otras carreras emblemáticas has participado? Aunque no hayas ganado, pero que ha sido una buena experiencia para ti. Pues, mira, salir también de México. Estuve en Vancouver, 21 kilómetros, que es un maratón precioso. O sea, te da todo lo que es el paisaje, ¿no? Sí, que lo que pasa. Estas montañas, te lo recomiendo muchísimo, Sol. Creo que vale la pena. Porque también es amable la altura, ¿no? Cuando estás a nivel de mar, pues, te da el oxígeno, ¿no? Y como decía un sobrino, me da el fémur. O sea, que me da mucha risa que compartí con él el medio maratón con dos sobrinos, por cierto. Que eso también fue muy motivador. Para mí siempre ha sido correr también, meditar, porque es el momento, ¿no? Ahí estar. También hice el medio maratón de San Diego, en San Diego, un rock and roll. Ese también debe estar bien. También es divertido, también la música, las bandas en todos los lugares. Y ahí empezó ese serial rock and roll, originalmente fue en San Diego. Entonces es la... Pues, fíjate que el primero también, este, que fue Vancouver, me impulsó para seguir a los demás. Y sí, estoy convencida de lo que te suma a tu vida, ¿no? Personal. En salud, en calidad, en alimentación, en revisar la nutrición, que es tan importante. Que me preguntaba mi nutrióloga, que la quiero y la saludo muchísimo. Salúdala al aire, Gaby Escalante. La queremos. Que la queremos, la conocemos, y es una apasionada, y es también como un ejemplo a seguir. Gran maratonista. Como mis maestros que me han formado en el equipo de Benjamín Paredes. Ok, entonces, ¿tú entrenas con Benjamín? Sí. Y al principio ahí más o menos nos decías un poquito cómo entrenas, cómo estructuras tus entrenamientos entre semana y en fin de semana. Sí, hay diferentes sedes con Benjamín Paredes. Yo estoy en la sede en Chapultepec. El horario tiene, empieza a cinco y media, primer grupo, seis y siete. Yo, nosotros, Alejandro y yo, mi esposo, corremos a las seis. Y hacemos martes y jueves. Esta rutina. Y los sábados es distancia, que ya sea que salgamos hacia La Pila, ¿no? Que es un lugar de una gran altura. Allá arriba por la salida de Toluca. Arriba por la salida de Toluca, delante del desierto de los Leones. Sí, bonito también. ¿Qué distancia haces ahí en La Pila? En La Pila hacemos de diez, doce, quince kilómetros, según la preparación a lo que venga en puerta. Entonces, los programas son diferentes, personalizados. Personalizados, tenemos cada quien hacia qué carrera vamos a hacer y entonces hacemos un programa. Y entonces son dos días entre semana y los sábados. Y los sábados distancia. Ajá. Y se varía si vas a maratón medio. Ok. Se suben los kilómetros. Y complementas con natación, nos decías. Y complemento. Ok. Una vez a la semana. ¿Y más en entrenamiento de fuerza? Entrenamiento de fuerza, claro que sí. Es que es bien importante. Este, es muy importante. ¿Qué haces en fuerza? Hago mucho lo que son abdominales, fuerza con pesas, en la natación me da mucho, ¿no? De lo que es subir, bajar escaleras. Ok. ¿Y ha sufrido lesiones? Hace mucho, por desconocimiento, que es importantísimo, y lo subrayo todo el tiempo, que es el calentamiento y después el estiramiento. Esos son secretos, ¿no? Eso es fundamental. Y fortalecer, yo creo que esas tres cosas, calentar, estirar y fortalecer. Exacto. Es que a tus sesenta y seis años, me gustaría preguntarte qué beneficios te ha dejado correr y cómo te ves con tus amigas más o menos de tu edad, que a lo mejor no hacen ejercicio. Debe haber por ahí alguna diferencia, ¿no? Abismal, te lo apuesto. Y Alejandro, que está aquí al lado del marido, dice así de infinita la diferencia. Sí. ¿Qué beneficios te ha dejado correr? ¿Cómo te ves contra otras mujeres? Bueno, realmente, te soy honesta, me siento muy bien. Amigas me dicen, bueno, si te levantas temprano, no estás ahorita ya cansada, este, ¿cómo sigues y sigues en tus actividades? Y es al contrario, esto me da mucha energía, me da fuerza para el día. Tengo que hablarles a ellas de las endorfinas. De las endorfinas. Sí, mi alimentación ha mejorado muchísimo, me siento fuerte, ¿no? Me siento, pues, contagiada, ¿no? De continuarlo por los buenos hábitos que me ha dado. Claro. ¿No? Desde el duermo mejor, este, mi alimentación, los huesos, ¿no? Cuando voy a hacerme la densitometría, ¿sí, no? Que la osteoporosis, toda esta parte que es necesaria, pues, me la ha dado. Claro que me compenso con vitaminas, ¿no? Este, que eso también me lo ha dado la nutrióloga, que tengo que, porque lo que me exige, el esfuerzo que implica este tipo de entrenamientos y distancias, pues, sí, tengo que estar vitaminada, nutrida. Claro. Dormida. Ajá. Dieta, ejercicio y descanso, decimos, ¿no? Para vivir muchos años. Exactamente. Y para que tampoco sufras, ¿no? Porque dices, este, bueno, como dicen los chavos, ¿no? Ahí me la rifo. Y me voy y corro el maratón y total, no pasa. Sí pasa, sí afecta, sí te resta. Y creo que hay que ser inteligentes para correr. Y nada más rápidamente, ayúdame a generarme una idea en la cabeza, tú contra tus amigas sedentarias. Dime tres diferencias, o no sé. Tres diferencias, bueno, a la hora de iniciar el día, se tardan mucho más tiempo, les genera, este, como ansiedad, ¿no? Como hay una cierta ansiedad. Ajá. También la parte sedentaria de las que fuman, me… Ah, claro. Sí, porque también el cigarro, ¿no? Pues, es fundamental. Y sí me veo más hidratada, ¿no? Porque también, pues, con todo lo que es los sueros para correr y el agua que debemos de tomar. Que quieras que no, pues, también bajas de peso. Sí, ¿no? Estás delgada, fuerte. Pero fuerte, ¿sí? Es una masa muscular, ¿no? Que lo vas haciendo y de buenas. Ay, bendito. Y justo eso, me gustaría saber, este, lo emocional que te ha dejado el running durante estos quince años, dieciséis años. Bueno, lo emocional, a lo largo de estos años, pues, veo que puedo ser muy buena amiga mía, que me caigo bien, porque, pues, me levanto, porque me echo porras, porque digo, vas bien, porque creo más en mí hoy por hoy, porque era para mí algo inalcanzable. A mí cuando me decía y que Alejandro empezó desde que éramos recién casados y novios, me voy a las cinco a correr, le dije, bueno, ni loca, ni amarrada, ni por lo que me des, me voy a levantar algún día a esa hora. Ah, mira. Hoy me veo en esa condición, veo que es posible, que me ha redituado enormemente en la relación con mis hijos, los jóvenes, este, las pláticas que tenemos, el acercamiento, este, en fin, me ha, este, emocionalmente, creo que soy, en lo posible, mejor persona, y que es posible a la edad que sea, ¿no? La verdad es que es increíble, y para correr no hay edad, ¿no? Tú empezaste a los 50, a los 64 hiciste tu primer martón, y es un ejemplo para que la gente se anime a hacer ejercicio, o sea, correr, ciclismo, natación, ir a clases de baile, lo que sea, no importa la edad. No importa la edad, de hecho, te agrego, tengo una cuñada que tiene 75 años, y está, ha recibido dos medallas de oro, una de plata, más o menos, en los Masters en Canadá, en natación. No hay edad. No hay edad, entonces tenemos muchos ejemplos para seguir. Así es, y queremos agradecer a Rocío Arocha, que fue quien nos recomendó tu historia, y nos dio tu contacto, que también es corredora, y aprovechando, Alejandro, en un minutito, Dinos, ¿qué se siente en pareja correr juntos y que tú también corres desde hace más de 30 años? No, pues muchísimo, muy padre. Para mí es emocionante haber escuchado ahorita a Dela. Es un ejemplo, es un ejemplo para muchas personas, y es una pareja increíble correr juntos, y lo logré, pero sin querer, y más bien los que nos ayudaron fue los jóvenes que la animan constantemente, y a mí también. Sí, no sé si además que los dos están perfectamente en buen estado, de anímico, de salud, se ven fuertes, delgados, y en un matrimonio pleno. ¿Qué edad tienes? 65 años. 65, ¿no? Increíble, y eso seguramente refuerza la relación que tienen de matrimonio, ¿no? El deporte y el correr. Pues muchas gracias, qué padre. Felicidades, y gracias por venir, y por ser un ejemplo para tanta gente que hacemos ejercicio, gente que no hace ejercicio, que se animen y vean la calidad de vida. Si nos escuchan, de verdad sí se puede, a cualquier edad, este, ahora hay muchos métodos, muchas, este, maneras, el cuerpo humano ha cambiado muchísimo, y se puede lograr si uno se lo propone. Exactamente. Estoy seguro. ¿Tienes algunas redes sociales o algo que quieras que la gente te siga? Pues no, realmente, este, que me sigan corriendo en la pista. Que vayan al sope. Busquen a Benjamín Paredes. Exacto. Que inscriban a su equipo de corredores, y ahí van a ver a Adela Pinquetti, y van a ver también a Alejandro General. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y vamos a estar muy pendientes de su trayectoria corriendo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sol. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte y estamos en la sección que desarrollamos con Sportium Club. Vamos a seguir con las recomendaciones de ejercicio en los adultos mayores. Esta vez vamos a hablar de los ejercicios de fuerza. A medida que avanzamos en edad y envejecemos, vamos perdiendo masa muscular hasta llegar a reducir de un 20 a un 40% del tejido que tenemos de músculos. Si seguimos un plan de ejercicios de fortalecimiento, ayudamos a evitar, retrasar o recuperar parte de la musculatura y aumentar la fuerza. Esto podemos hacerlo desde jóvenes y mantener este hábito hasta la vejez. El trabajo de fuerza en el adulto mayor ayudará a recuperar el volumen y funcionalidad de los músculos, lo que les ayuda a mejorar habilidades y capacidades como levantarse de la cama, de un sillón o de una silla, desplazarse fácilmente, subir y bajar escaleras, agacharse, mantenerse de pie y tener una postura vertical mucho más sana, entre otros beneficios. Los ejercicios de fuerza más recomendables para personas de la tercera edad consistirán en levantar o empujar e ir aumentando el peso progresivamente. Los materiales más comunes a usar pueden ser pequeñas pesas de medio kilo a un kilo, polainas, ligas o su propio peso. Especialistas recomiendan hacer ejercicios de los grupos musculares más importantes y hacerlo al menos dos veces por semana con rutinas de cuatro series de unas 10 a 15 repeticiones por ejercicio. Las partes del cuerpo que un adulto mayor debe fortalecer son los brazos en bíceps y tríceps, hombros, la cadera, abdomen, rodillas, tobillos y pantorrillas, plantas de los pies y muslos. Vamos a compartirles algunos ejemplos de ejercicios de fuerza que ayudarán mucho al adulto mayor que deben de hacer en cuatro series de 10 a 15 repeticiones. El primero es el levantamiento lateral de brazos que consiste en sentarse en una silla, tomar una pequeña pesa en cada mano y en tres segundos subir los brazos rectos hacia los lados con las palmas hacia abajo hasta la altura de los hombros y sostener los dos segundos para bajarlos de nuevo. También la flexión de hombros usando las mismas pesas y sentado ahora harán el movimiento de brazos rectos hacia arriba pero esta vez al frente igual hasta la altura de los hombros dando los mismos segundos, series y repeticiones. El ejercicio de bíceps o el llamado conejo lo pueden hacer igual sentados en una silla con las mismas pesas ahora subiendo la mano y flexionando el codo. Otros son los ejercicios de tríceps que es la parte de atrás del bíceps. Se hace levantando el brazo recto hacia arriba con la pesa y flexionando hacia la parte trasera de la cabeza. Igual hagan cuatro series de 10 a 15 repeticiones. Un ejercicio muy bueno es levantarse de una silla sin usar los brazos como apoyo, esto les fortalecerá el abdomen y los muslos. Para fortalecer tobillos y pantorrillas pueden ponerse de pie y apoyarse con el respaldo de la silla para hacer el movimiento de pararse de puntitas. En la misma posición apoyado en la silla se puede levantar el pie hacia atrás y flexionar la rodilla, esto fortalece la parte trasera del muslo. Para fortalecer la cadera un ejercicio recomendable es de pie levantar la rodilla flexionada hasta la altura de la ingle. Como complemento estirar la pierna recta hacia atrás e inclinar el cuerpo hacia adelante apoyado de la silla y también abrir la pierna recta hacia un lado. Finalmente un ejercicio para fortalecer el pecho y brazos es recargarse en una pared y separarse de ella como si hicieran lagartijas de pie. Todos estos ejercicios ayudarán a fortalecer los músculos. Además deben de complementar con ejercicios de equilibrio y de flexibilidad. Recuerden que es importante que el adulto mayor consulte primero a su médico y superficie su régimen de ejercicio. Gracias Sportium Club por las recomendaciones y queremos recordarles que los clubes Sportium del Estado de México y Ciudad de México ya abrieron sus puertas y están listos para recibirlos. En Sportium están aplicando todas las reglas de sanidad para la seguridad de la gente que vaya. Si quieren ir a alguno de los clubes solo deben de entrar al Facebook de Sportium Club y ahí van a encontrar el link para hacer la reservación de asistencia. Cualquier duda entre en sportium.com.mx Como saben es una realidad que el ciclismo está creciendo en México y en específico el ciclismo urbano, que se ha convertido en una alternativa de transporte en grandes ciudades donde el tráfico es cada vez peor, el transporte público puede ser insuficiente o peligroso en esta época de pandemia. Platicamos con Luis Butrón de la tienda especializada We Are Bikes, quien nos dio varias recomendaciones de cómo elegir una bicicleta urbana y qué accesorios debe tener. Vamos a escucharlo, está bien, bien interesante. Estamos con Luis Butrón de la tienda de ciclismo We Are Bikes aquí en la sucursal San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Y el tema que nos atañe hoy Luis es platicar de ciclismo urbano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte por aquí. ¿Qué pasa con el ciclismo urbano? ¿Por qué está creciendo tanto en esta ciudad? Bueno, yo creo que hay un tema de movilidad. El tráfico ya es imposible. Y está comprobado que en distancias de 5 kilómetros es mucho más fácil y rápido moverse en bicicleta que moverse en coche. Te cobras gasolina, estacionamiento, te estresas menos. Yo creo que es el camino a seguir, ¿no? La gente cada vez está comprando más bicicletas para trasladarse en esta ciudad. Así es, así es. Y llegar más rápido a su trabajo o de regreso a su casa. Sí, claro. Hay que hacer que se hace una hora en un trayecto de 3, 4 kilómetros cuando en bici te haces 10, 15 minutos. Ok. Y aquí viene lo importante. ¿En qué debemos fijarnos cuando alguien quiere comprar una bicicleta de ciclismo urbano para transportarse? Bueno, puntos claves. Uno son las llantas, el grosor de las llantas. Es una rueda de 700 y el ancho puede venir de 35 y 38. O sea, es una llanta un poco más ancha que una de ruta, lo cual nos va a dar mucho mejor para la ciudad. Hay algunos modelos que tienen frenos de disco, que eso te ayudan bastante también para la ciudad, sobre todo en tema de piso mojado, vas a tener buena frenada. Otro punto clave va a ser el manubrio. Bueno, si te fijas aquí tenemos un manubrio plano o flat bar, lo cual nos va a permitir una posición más erguida para poder ver todo el tráfico y no venir a una posición tan agresiva como una de ruta que no vas a poder ver. Que normalmente vamos muy inclinados, muy hacia abajo. Vas muy inclinados. O sea, aquí vas a tener una posición bastante cómoda. Temas de amortiguación, de suspensión. Ahí va a depender el modo. Tenemos una bicicleta como esta, que sí tenemos una suspensión delantera. Nos va a dar un poquito más de confort en empedrados y los baches. O tenemos una suspensión rígida, que también va a ser un poco más ligera, pero no nos va a absorber tanto como la otra. Recuerda que tenemos la ventaja de que las llantas son bastante anchas, entonces tenemos bastante aire. Ese aire nos va a ayudar a que sea un poco más suave en nuestro andar. No necesitas una bicicleta de montaña, porque mucha gente adapta bicicletas de montaña para andar en ciudad. Pero acaban siendo bicicletas muy pesadas y su andar no va a ser tan ágil como una bicicleta urbana como tal. ¿Ok? El tipo de asiento y demás. Bueno, el tema de sillín, vamos a ver, sillín es un poco más anchos de lo normal, con mucho amortiguador. Más bien, mucho cojín, muy foamy. Lo cual nos va a dar mucho mayor confort para andar en ciudad. Luis, además de lo que nos fijamos en la bicicleta al comprarla, ¿qué otros accesorios se le pueden incorporar para hacer más fácil ese uso urbano de la bicicleta? Yo creo que lo principal es el tema de la seguridad. Aunque sea un trayecto muy corto, de un kilómetro o más, el casco es indispensable. Una mal caída con la cabeza puede ser mortal. Igual, hablando de la seguridad, otro accesorio muy importante son las luces. Es recomendable tener una luz trasera y una luz delantera. Sobre todo que los coches nos vean. Otros accesorios que yo recomiendo son algún chaleco reflejante, algún impermeable ahora que vienen las lluvias. Y eso sería como el kit básico que necesitas para moverte de ciudad. En la parte de seguridad, para que no se roben las bicicletas, ¿qué recomiendas? En la parte de seguridad, adicionalmente, vas a requerir algún candado. Hay candados como cables de ese estilo o candados de U. Un candado de U te va a brindar mucho mayor protección que un candado de cable. Esto va a depender mucho de dónde dejas la bicicleta. Otro tipo de accesorios pueden ser una parrilla y una alforja. Esto nos va a ayudar para poder meter algunos accesorios que usamos en la oficina. Este tipo de alforja sale de varios tamaños. Inclusive hay algunas donde se puede llevar una laptop. Estas traen una cubierta interneable que en caso de que venga la lluvia, podamos llevarnos todo esto seguramente. Perfecto Luis, pues muchas gracias. ¿Dónde podemos saber más? Bueno, tenemos la página wearebikes.mx o si gustas visitarnos a la tienda, estamos en San Ángel, en Desierto de Ordenes, número 45. Ok, perfecto. Pues muchas gracias Luis, como siempre nuestro asesor en temas de ciclismo. ¿Qué tal? Les dije que estaba muy, muy interesante. Y además, lo importante en poner atención a estas recomendaciones que nos da Luis Butrón sobre el ciclismo urbano, entre ellas, la más importante me parece a mí, es siempre usar casco y lo necesario de tener accesorios que son muy útiles. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea a Mauricio Díaz Arellano Kurz, cofundador del colectivo Aire Libre. Él es un auténtico aventurero y corredor trail, quien nos hablará de la hazaña en la que corrió solo y sin asistencia 127 kilómetros por la Sierra Sur de Oaxaca. ¿Cómo estás Mauricio? Buen día. Hola Rodrigo, muy buenos días. ¿Por qué hacer este reto? ¿De dónde a dónde fue? ¿Y en cuántos días hiciste estos 127 kilómetros? Por supuesto, mira, el reto lo hice porque ahora sí que no tenía nada que hacer. Ok. ¿En qué días lo hiciste? En 3 días. Y lo que básicamente quería hacer era, conceptualmente, era cruzar la Sierra Sur, sin importar realmente por dónde, pero para llegar hasta alguna playa ahí en el estado de Oaxaca, ¿no? Ok. Y ya me asesoré y encontré, investigué, derivé una ruta y al final pues esta ruta más o menos era de 125 kilómetros y terminó siendo de 127, ¿no? 127 dividida en 3 días. En 3 días, exacto. Bueno, al final sucedió así, ¿no? Porque el plan original es que fuera de 4, pero ya en la ejecución pues me fui sentiendo muy bien y junté 2 días. Ok. Ibas totalmente, bueno, ibas solo y con autosuficiencia, ¿no? Exacto. Y esta es la primera aventura que hago de esta manera, ¿no? Completamente solo y sin asistencia. Entonces tuve que ahora sí que organizar y planear muy bien lo que llevaba, lo que no llevaba, porque realmente tenía que estar muy ligero y así me lancé a la aventura. Y hacer bien tus cálculos de hidratación y de alimentación, ¿no? Porque pues ahí tenemos donde no había donde rebastecerse. Exactamente. Mauricio, te saluda Sol. Cuéntame un poco, porque en mi mente me cuesta trabajo, ¿a qué hora arrancabas? ¿Cuánto debías correr al día, en distancias, las horas? Un poco más cómo fue la experiencia. Claro, Sol. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues mira, lo que yo procuré era correr sobre todo siempre en las mañanas, porque en cuanto empieza a salir el sol, se pone y cada vez más difícil la corrida, ¿no? Bueno, entonces, digamos, el primer día comencé a las ocho de la mañana, porque básicamente lo que hice es tomé un camión de la ciudad de Oaxaca a un poblado donde inicié examen Neuatlán de Porfirio Díaz, y eso me tomó como, es un colectivo que dura como dos horas, ¿no? Entonces salí a las seis de la mañana, llegué a las ocho, y en cuanto llegué a las ocho, así tal cual desde la pequeña central autobús ahí de este pueblo, me bajé y empecé a correr. ¿Qué tal? Y ese primer día justamente corrí unos 30 kilómetros hasta un pueblito que está en San Pablo, Coatlán, y más o menos estuve llegando ahí como por ahí de las doce del día, más o menos. Ok. Y ahí concluí ese día, ¿no? Y me hospedé en casa de una señora que me dio asilo, ¿no? Ok. En los siguientes días sí empecé a correr más temprano, ¿no? El siguiente día lo empecé a las siete de la mañana, en donde corrí casi un maratón, fueron 41 kilómetros de ahí de San Pablo a otro pueblo que se llama San Baltasar, es Los Hichas. Y ya el último día, dado que quise aportar y juntar los últimos días, decidí empezar todavía más temprano, a las cinco de la mañana, y acabé igual como las doce del día, una, y ahí iba entre cincuenta y cincuenta y seis kilómetros, y hasta Cicatela. Ok. La famosa playa de Cicatela de surfistas. Exacto. No te voy a preguntar qué hiciste el resto del día cuando llegaste a Cicatela, porque sí me lo imagino, pero ¿y los otros días que estabas en los pueblitos? Pues llegabas a las doce y luego qué hacías todo el día. Pues fue muy curioso, porque, digo, en el primer pueblo llegué, tal cual a las doce, me habían ya recomendado que preguntara por una persona, una señora ahí, o sea, Marta en el pueblo, que ella generalmente da vacilo a viajeros o demás. Y pregunté por ella si existía, y me dio, me dio, ahora se me abrió las tetas de su casa, dormí en el suelo afuera de su casa, como en un petate y con cobijas. Y todo el día me la pasé con ella en como su cocina exterior y con su familia y su nieto, y ahora es que platicando de, ahora es que echando puro chisme. Y gran experiencia. Y está increíble, es que además eso es México, ¿no? También. Sí, exacto. Entonces me tocó, eso fue muy padre, ¿no? Me tocó convivir y ver como, pues muy desde adentro, cómo es la vida de gente de pueblos tan remotos como este, ¿no? De San Pablo. Buenísimo. Oye, Mauricio, para ahorita pasar a los retos que te enfrentaste y demás, dinos rápidamente cómo era el tipo de terreno que cruzaste en cuanto a inclinación y tipo de, digamos, de ambiente o de ecosistema. Sí, claro. Pues, digo, del primer problema, o atrás de Porfirio, ya es empezar a llegar a la sierra, era pura subida, ¿no? Sí. Entonces, este, casi casi que el primer día fue principalmente subida y el segundo día trae la historia de un cacho. Pero una vez que ya estuve en la sierra, pues realmente ya el terreno era más nivelado, ¿no? Bueno, por decirlo así, finalmente es montaña, entonces sí hay siempre subidas y bajadas, pero pues no, no era, no predominaba ni una ni otra, ¿no? Sino había de los dos. Mixto. Y el último día sí me tocó una muy, muy buena bajada, que es cuando ya llegué, ahora sí que como al fin de la sierra sur, y de ahí empiezas a bajar, 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 una bajada bastante, este, como prolongada, y ya llegas a nivel del mar, y pues de ahí básicamente ya corrí como todo a lo largo de un río, como 20 kilómetros hasta llegar hasta la playa, ¿no? Ok, y es un bosque, hay una mezcla de bosque y selva, me imagino. Exacto, y me tocó, dependiendo de la altura, en las partes más altas de la sierra, pues era mezclar unos bosques bien, bien padres, súper cupidos, y era lleno de robles, y después en otras partes ya cuando me acercaba más a la playa, cambiaba a ser más selvático, y ya una vez que bajaba hacia la playa, que era ese tipo de ecosistemas, ¿no? Está increíble. Oye, hemos, bueno, mental, física, emocionalmente, ¿cuáles fueron los retos? Sobre todo ir solo, ir acumulando distancia, desgaste. ¿Cuántos años tienes? Creo que no te preguntamos. Cumplí el domingo pasado 30. Ok, felicidades. Un chavito, un chavito, wow. Pero está padre. En la parte física, emocional, ¿cuáles fueron como los grandes retos? Cuéntame. Pues, lo que, bueno, una, el estar tanto tiempo corriendo solo, eso sin duda fue un reto emocional, ¿no? En donde también me dio al mismo tiempo mucho aprendizaje, ¿no? Porque, como lo pongo, ¿no? Ahí, o sea, nosotros estamos completamente solos, este, o sea, yo creo que como humanos, ¿no? O sea, independientemente de si estemos casados, ¿no? Pero es una realidad que, o sea, como individuos somos individuos solitarios. Claro. Y para aceptar esta como realidad, tenemos que estar expuestos a eso, ¿no? Entonces, pues, esto, estar tanto tiempo yo corriendo así, me dio mucho tiempo de reflexionar sobre eso y sobre aprender a escucharme y a entenderme y a quererme para estar bien con esa realidad, ¿no? Así es. Pues no debe estar tan sencillo. Se dice fácil, pero luego estar uno solo con uno está bien complicado. Y físicamente también debe ser muy duro estar corriendo, estás casi un maratón diario. Sí, exacto, exacto. También, este, una cuestión, otra aprendizaje importante ahí fue también nosotros que, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las ciudades o también yo creo que en muchos otros lados, la gente vive muy, muy acelerada, ¿no? Un ritmo de vida muy rápido en donde generalmente esperamos que las cosas sucedan inmediato, ¿no? No sé, estamos pensando en que queremos lograr tal cosa en el trabajo y qué va a suceder de un día para el otro. Pero en realidad las cosas siempre suceden, tardan en suceder, ¿no? Las cosas hay que cosecharlas, hay que cosecharlas, hay que dejar que crezcan y eventualmente sí suceden, pero generalmente las cosas tardan más. Creo que nosotros, la gente de la ciudad como que no, no, no aprende esto y por eso hay tanta frustración. Y esto, si lo extrapolamos a este tipo de aventuras y la montaña, pues también es similar, ¿no? Porque tú vienes corriendo y dices, más o menos ya ves el pueblo, no sé, desde un mirador y ahí voy, ya lo sientes cerca y quieres llegar, pero en realidad no estás cerca y no vas a llegar pronto. Claro. Entonces tienes que olvidarte de eso y tener, o sea, y estar bien con cualquier. Que nada más tengo que seguir moviéndome hacia adelante y voy a llegar, pero no te desesperes. Claro. Oye, Mau, nos quedan diez segunditos, pero sabemos que hay un reportaje por ahí que hicieron de toda esta expedición y toda esta aventura, ¿no? Sí, publicaron un artículo de esta aventura en la revista de Sports Life. Ah, qué padre. Son cinco aprendizajes que recibe esta aventura. Y también que nos puedan seguir en redes sociales, ahí en como airelibre.run. Perfecto. En donde también pueden encontrar esa información y en muchas cosas, cosas más que hacemos. Felicidades por estos proyectos, Mauricio, y avísanos del siguiente reto que hagas. Por supuesto que sí, siempre un placer hablar con ustedes, amigos. Gracias. Un abrazo. Bye. Saludos a todos. Para elegir tus tenis para correr, considera varios factores. Uno, el tipo de superficie sobre la que correrás. Si es pavimento, banda o campo traviesa, de esto dependerá el tipo de materiales del tenis. Dos, la distancia en la que competirás, ya que el diseño del calzado variará si haces distancias cortas o distancias largas como maratón. Tres, checa tu tipo de pisada. Eso determina la zona de la suela donde lleva mayor soporte. Conoce más en vivodeporte.com.mx. Sorfeando Sonrisas es un proyecto sin fines de lucro dedicado a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad a través de la práctica del surf y otros deportes acuáticos adaptados. Una de sus recientes iniciativas se acaba de lanzar y se llama Una Ola Más, donde buscan llevar a surfear a personas con cualquier tipo de discapacidad y para ello necesitan ayuda. A través de este movimiento Una Ola Más, buscan a gente que tenga tabla de surf o equipo acuático que ya no usen y lo puedan donar. Todo el equipo recibido se arregla si es necesario para que esté listo para utilizarse. Este equipo se dará a personas con discapacidad que quieran vivir la experiencia de surfear por primera vez. Las formas como podrán surfear es acostados, en tablas o bien en paddleboard con silla adaptada, así darán oportunidad a mucha gente de vivir esta gran experiencia por primera vez. Dentro de los programas de Sorfeando Sonrisas organizan eventos y clínicas de surf, tienen alianzas con academias para dar oportunidad a la gente a probar el deporte y tienen becas para participar en los eventos. Para sumarse al movimiento de Una Ola Más, solo deben de registrarse y llevar las tablas o equipo acuático a los centros de acopio. Si no tienen equipo de surf o acuático como para donar, también podrán donar de muchas otras maneras. Para más información de las donaciones, registro y conocer los centros de acopio, entren a unaolamás.org. Competencias y eventos. Un registro individual y a cada participante se le da una gorra y una medalla de participación. Todas las actividades son al aire libre y se seguirán protocolos de distancia e higiene. En la tarde-noche del sábado, a partir de las 6, se organizará un nado nocturno en la zona del río llamado Posachica para que vivan una experiencia única. La verdad es que es increíble. Cada nadador recibirá una luz química de ese alumen que podrá colocar en la gorra o en los gobles y hacer aún más espectacular el nado. Finalmente, el domingo 13 de diciembre a las 9 de la mañana, se cierran las actividades con un entrenamiento de nado de 3 o 5 kilómetros recorriendo el río ida y vuelta. Igualmente, se tomará el tiempo manual de cada participante y se les entregará una gorra y medalla al terminar el recorrido. En esta modalidad podrán participar solos o hacerlo en relevos. Podrán además acampar y vivir todas las actividades del parque. Si quieren saber más del entrenamiento de natación de fin de semana en Las Estacas, solo deben escribir a maratonestacas.hotmail.com Repito, maratonestacas.hotmail.com ¡Anímense! Muchas gracias a la gente que nos escribió en redes sociales y durante el programa, entre ellos a Maribel Percastre, Armando Dattoli, Yaribú, Genaro Cruz, Arlín González, Tulcas Armando, Almadelia, Brian López y a todas las personas que nos han seguido durante el programa. Sí, muchísimas gracias y pues se acaba Vivo Deporte, pero mucha suerte a los que el fin de semanas en la carrera Tuno Fuego Virtual de 5, 10 y 16 millas. Disfrútenla mucho, por favor, y recuerden seguir haciendo ejercicio, participando en los eventos virtuales y tratemos de cerrar este año y empezar el 2021 muy, muy activos. Tenemos que estar fuertes y santos. Así es y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos todos los viernes a las 10 de la mañana y los sábados muy temprano a las 7 de la mañana. Todos nuestros contenidos y audios en vivodeporte.com.mx Buen día y a disfrutar el fin de semana. Gracias Sol Sigal. Gracias a ti Rodrigo y usemos cubrebocas. Por supuesto Sol. Gracias. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.